¡Ey! ¡Fargan ratón! ¡Nuevo parkour de NILX! Que dice, ¡Ey! Parkour número 8 ¿Cantará Julieta? Probablemente ¿Quién gane a 3 en el combate? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis ojos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo, creo que tengo que echarme aguita en el ojo En el combate que he preparado le regalo dos pizzas y dos pepsis, jajaja Pero por lo menos pizzas y pepsis lo ha escrito bien Menos mal que pizzas lo sabe escribir bien Pizzas sabe escribirlo bien Sí Padrillo Rubius, por favor El combate Vamos a darle antes de que Padrillo Rubius Sí, vamos, mejor, sí, tío Mejor porque, madre mía Terrible, de verdad NILX, aprende algo, tío ¿Aprende algo, dinero? Aprende algo, tío Señor mío Que se me van a salir los ojos De, de Ay, 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 ay La escuela, la escuela Esto es lo que tiene dejar la escuela, Braster Desde pequeño Cuando la dejas de pequeñito Esto es lo que tiene Sí, tío Nosotros siempre decimos No abandonéis el colegio Nunca Estudiar No como Braster Pero no nos hacen caso No nos hacen caso Que Braster dejó el colegio y miradle No, los molinos, Braster Son verchi enemigo, eh Venga, vamos Molinitos Uy, pues no es mala idea, eh Me están diciendo que creemos Nuestro propio cuadernillo de Cuadernillo Rubius No, el primer molino ¿Todo el molino? Qué pena Me ha tocado, me ha tocado un poco Qué pena Otra oportunidad Otra oportunidad Me está atrás del punto, Braster Es que no lo he visto Ya lo sé Claro, claro Pero quería, quería volar Para ver Cómo se pasa por aquí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Qué asco, de verdad, tío Con el gusto que estaba yo Sin hacer directos con Braster De verdad ¿Qué dices, tío? Pero si... Que la broma, Braster Te echa mucho de menos Los días sin mí son ruina, tío Ruiner Son el ruiner Son ruiner, tú Pero de verdad Eh, doble, doble, doble el molino Doble toqueteada Doble caponada, tú A la próxima de denuncio Doble caponada, Fargan Doble caponada, ¿no? Me están comentando que... Como la gallina caponada Sí, sí A ver, a ver, ahora Buenísima, tío Uf, lo he cogido un poco ilegal, eh Incluso, diría Sí, sí, yo igual, eh Yo igual Un poco ilegalísimo Hostia Hostia, aflura No contábamos, eh Es que yo no pensaba que estaba abajo, tú Qué pícaro Ha sido muy pícaro aquí, eh Ha sido bastante... Bastante hulay, eh Uy, esta finura Ay, 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 ay Na, na, na Esta finura es nueva, eh Esta fin... Me cago... Te lo he dicho, eh Que esta finura es fina, eh Esta finura es fina, eh Fina filipina Vale... Vale... Uy, 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 uy Uy, esta finurita Qué ilegal Esto, Julieta Está ya, vamos Uy, haciendo doloritos Nooo, me he caído al final, tío Por esperarte Me cago en la leche No, pero está... Me cago en todo, palga Estoy aquí contigo, tío Ah, genial, tío Qué crack, eh Estoy aquí, estoy aquí Qué crack puyo, digo Estoy aquí para ayudarte, tío Porque yo soy tu compañero Nooo, uy, la finurita Pero bueno, la finura esta, tú, eh No, es que es ilegal Es que esta finura es ilegal O sea, esta finura ¿Cuántas veces hemos dicho, Fargan? Que finuras no Esta finura está Julieta Haciendo aquí, vamos Su próximo disco Y la siguen poniendo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 Fargan Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, ay, ay Cuidado, no te haces ir Porque al final Ay, 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 ay Al final hay un salto, eh Ay, 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 amor Amor Ay, 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 ay Ay, ay, amor ¡Vamos, lo tengo! ¡Mierda! Qué rata Cómo ha frenado la puerta ¡Ah! 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 Por favor Me están diciendo por aquí Que Neil no dejó la escuela Que dejó la guardería directamente, tú Claro, porque no sabía jugar con la gente ¡Qué cabrón, eh! No aprendió ni a jugar, Neil Aquí lo tengo, tío ¡Qué crack, tío! Estaba todo el día cazando Pokémon En el Pokémon GO ¡Cazando Pokémon, tú! ¡Por ahí no es, tú! ¡Hostia! Lo he comprobado, la verdad No es por ahí Es por aquí, hombre Neil no era el de I play Pokémon GO Every day Yo qué sé, tío La verdad es que Como lo has cantado tú Está mucho mejor, eh Braster, dime que conoces El I play Pokémon GO Every day 29 estrellas Sí, sí, sí ¿No lo conoces? No me lo creo No me lo creo A ver ¿Qué cojones hay que hacer? Ah, vale Hay que hacer La anchoita, tú Anchoita No puede ser No has tenido infancia Sí he tenido infancia, tío Mejor que la tuya De luego Infancia de memes Infancia de memes No, no, no No, no, no Sube, sube No, no, no Por ahí no Sube, sube Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Ahí, ahí Buenísima De nada, tío Por favor Decidme Que vosotros lo conocéis, gente El I play Pokémon GO Every day Señor rata Pokémon GO, tío Eh, no, no, no No, no ¿Qué es esto? Ilegal No, 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 no No, no, no Tío, tío, tío Otra vez Otra vaina Otra vaina loca Yo estoy subiendo, eh Pero la verdad es que no sé Lo tengo, lo tengo, lo tengo Es que guay, tío Qué crack, eh Nada, soy tan bueno Que a veces digo Qué bueno soy Buah Buenísimo De verdad ¿Por qué yo estoy dando vuelta Y no lo tengo? Ahora Porque eres una vaina loca Ahora este La vaina loca ¿Tú quieres ver una vaina loca? Yo como soy pingón ¿Sabes? ¿Pingón? Sí Me pensaba que era res pingón No, no Soy bastante pingón Pingón Dice Tú eres pingón Tú no, ¿no? Sí, sí Lo que tú quieras Ay, pingón tú Pues sí, tío Por lo visto Soy pingón Sí, sí Pingón, ¿sabes quién era? El líder de los pingüis ¿Este era pingón? Era pingón, tío Ah, pues yo no sabía, eh Era como set y radio cassette Pingón y res pingón tú Vale, vale ¿Quiénes? Los pingüis que Los pingüis que No tengo ni idea Me lo acabo de inventar Vale, vale Lo sabía No me sonaba ¿Lo tienes? Esto es ilegal Braster Esto ya dijimos Que es ilegalísimo Oye ¿Lo tienes o qué? Ah, buenísimo, tío Buenísimo ¡Dios! Tengo una muerte ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Tengo una muerte, tío Ah, esa muerte ilegal Sí, sí Mira esto Esto dijimos que es ilegal Voy, voy, mira Mira cómo voy Mira ¡Hostias! ¿Lo tienes? Sí, sí Lo tengo jodido Me vale verga No, no Esto ya dijimos Espera, Julieta Esto dijimos que estaba denegado Julieta está aquí Es que lo dijimos Es que lo dijimos Fargan Es que el que avisa No es traidor El que avisa no es traidor Voy a coger Toda la carrilla posible Vente, vente Vente para atrás del todo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Buenísima No juegues con nosotros, tío ¡Ey, ey, ey! Lo tengo Cuidado, eso explota ¡Ah, espera, espera! Esto es para hacerlo andando Esto es para hacerlo andando Reinicio Ah, venga, vale, vale Inicia Esto es para hacerlo andando ¿Qué haces, Braster? Ya te lo explotó yo Tranquilo Bájate de la moto, tío Vale, esto es para hacerlo andando, Braster A ver, sí Vamos a hacerlo andando ¡Espartano! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Lo tengo A la primera ¿Lo tienes en serio, tío? Si hubiera sido meta Yo hubiera hecho un NF Ahora ¿Lo tienes en serio, tío? A la primera Me cago en 10 A ver cómo cae la mierda Por el váter Sí, como en tu casa, tío ¡Tú! ¡Oye, aquí hay un moñigo por ahí! ¡Un moñigo! Esto es lo que pasa, chicos Dentro del váter Cuando hacéis caca Así cae la caca ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hostia le voy a dar? Dios mío, dame paciencia Porque si me hagan fuerza Lo hagas, tío Así que la he cagado Y sale ahora ¡Ay, Dios mío! Bueno, hay que caer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma, ñordo! ¡Toma, ñordo! ¡A las cloacas! ¡A tu lugar! ¡Ay! No pasa nada ¿Quieres ver cómo cae? Mira Hay veces Que caen ñordos Sí Y hay veces que caen Las ratas se meten por las tuberías Sí Pues tú eres una rata Que se mete por la tubería Tú eres una mierda Que cae por la tubería Allá te va, ¿eh? El ñordo ¡Oh, Dios! Ese ha sido gordo, ¿eh? Ese ha sido gordito, ¿eh? Es que estaba estreñido ¡Otro ñordo! ¿Cómo caen, eh? Pero bueno, pero bueno ¿Qué está pasando? ¿Por qué me voy para el medio? ¿Por qué me voy para el medio? Uy, no has caído, Braster Te has caído Ahí cae, ahí cae Ahí cae la rata A ver Vamos a hacerlo bien Venga Tírate un poquito como de lateral Sí, sí Aquí estoy, aquí estoy Mira ¡Ey! Ahí va el ñordo ¿Cómo? Y no lo tengo Sí, sí, lo tienes, lo tienes No, 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 no No, no, no No lo tengo, no lo tengo Me he matado Paco Y no lo tengo No Tírate por donde he caído yo, Braster ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hostia! Aquí lo tengo No, tío Escúchame Es súper raro ¿Cómo lo tienes a la primera? En serio, tío ¡Ay, vaya a la mierda! Por aquí cayó ¿Cómo lo tienes a la primera? En serio, tío A la primera, Braster Porque el que es buenísimo Es buenísimo Es buen insecto eres Sí, tío Se te están cayendo aquí Pistolas y cosas, eh Sí, ay Bueno, lo tendría Pero Pero Lo tengo jodido ahora Que quiero hacerlo, tío Quiero hacerlo Sí, que sí Que puedes hacerlo, Braster Que se puede hacer Déjate caer Pero por un lateral Me cago en la hostia bendita Tío Escúchame Como llevo sin practicar Un montón de tiempo ¿Te acuerdas que antes era Empezaste tú? Cállate, Judit Dija Chúpame Un dedo del pie, tío Oye, Braster Respetos ¿Qué pasa? Respeta, hombre Respeta No digas que te chupen las cosas El dedo del pie, tío Es que está salado Ánimo, Braster No, pero me voy por el medio Es que no lo entiendo Me tiro para la derecha ¿Sabes qué, tío? Lo voy a tener Porque soy un crack, tío Claro que lo vas a tener No, en moto no Ilegal, eh Ilegal Es muy ilegal Me suda los cojones Qué ilegal Ilegalísimo, tío La verdad Qué ilegal No te mereces hacer ni esto No, no, no No te lo mereces Sí, sí No, no, no Sí, vamos, Fargan, tío Eh, eh, eh No, no, no Lo has hecho ilegal Lo has hecho ilegal Eso de te cobardes Buenísimo No, 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 Braster Mira, voy, voy No pasa nada Aquí estoy, Fargan Lo has hecho ilegal Lo has hecho super ilegal Aquí estoy Lo has hecho super Por abajo Qué rata es Pues no Ah Aquí estoy Te piso el cuello ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, rata! Arrastrate como la rata que eres ¿Lo has visto como he andado, tío? Bien, aquí Te voy a esperar en el último Que es el que más duele Eh Pero cómo eres tan rata, tío No, es que Es que has hecho Algo super ilegal, eh Cómo eres tan rata, tío Me esperas en el último No quieres jugar conmigo Es algo super No, porque has hecho algo super ilegal No quieres jugar conmigo, tío Una cosa que se hace andando No quieres jugar conmigo, papi chulo No ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah, irote! Qué rata eres, de verdad Pero si te he visto caerte ¡Irote! Muy mal verás que de eso que has hecho, eh Fargan, en la vida me has visto hacer muchas cosas, tío Muy mal eso que has hecho, eh Pero jamás me verás caer Muy mal eso, eh Fatal, fatídico Uh, lo tengo ¡Ey! Ilegal esto Uy, 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 uy Pues lo tengo, eh ¡Ah! Uy, 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 uy La moto aquí Qué desastre No te lo iba a flotar, pero bueno Ya, ya No, no, no Te prometo Sí, de aquí no puedo dispararle ¡Que no vale, rata! ¿Cómo que no? Ahora verás Te has pasado cuatro Es que te has pasado cuatro Eso era trampa Eso era ajusti... No, eso era ajusticiamiento No, no, no Esa muerte Te puedo decir una cosa Antes de... Antes de que... Antes de nada Espérate, me quito Para, para, para No me mates Te puedo decir una cosa Dime Muy seria, eh Dime Muy seria, eh Dime Toma todo mi dinero ¿Qué? Ya necesito tu dinero, rata Tu dinero podrido Báilame, perra Tu dinero de la droga Toma todo mi dinero Tu dinero de la droga Ese dinero manchado de sangre Creo que hice manchado de sangre, tío Si ayer lo aclaré Lo elegía, tú ¿He dinero lavado? ¿Eh? Claro A ver, mira Ay, dole Toma todo mi dinero Báilame 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 Estoy bailando Aquí, aquí, aquí Aquí iría que me bailases Baila, baila Qué rata eres Eres más rata Qué rata eres ¡Ah, tonto! ¡Es inútil! ¡Ay, ay! ¡Que me voy para donde! ¡Que me voy para donde! ¿Aquí estoy, tío? Pues que soy un crack Qué rata eres, eh ¿Por qué eres tan rata? ¿Por qué eres tan rata? Ahí no la túl me llaman, tío ¡Lo tengo! Buenísimo Te espero en el siguiente, tío Pues exploto esto Jamás ¡Jamás! ¡Corre, blaster! Yo creo que ahí te mata, eh Bueno, si explota Yo creo que no Si explota en algún momento, quiero decir A ver, hijo Espérate ¿Te lo tengo que explotar yo o qué? Lo tenías muy pensado Buenísima, tío Claro, tío Porque soy un pensador, eh ¿Cómo se nota que te gusta pensar? Pero no había un rin aquí o no sé qué Pero no con la cabeza, tío Pregunta, pregunta ¿No había un rin aquí? Ah, es este, vale, vale Un rin, rin, tú Es este, vale Rin, rin, ¿de qué me suena? Rin, rin Rin, rin ¿No había un youtuber que se llamaba así? Sí, rin, 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 rin Rum, rum, rum Había un youtuber que se llamaba rin, 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 ¿verdad? Sí, sí Eh, pero murió, creo ¿Sí? Sí Braster, tenemos que hacer nuestro combate a cuchillo Pero primero, antes de nada Te debo una muerte por la que me has dado antes Pero si, si ya me la has devuelto Si ya me la has devuelto ¡Que vamos 3-1, inútil! ¿Ah, te la he devuelto? Que ya me la has devuelto Este chaval no se entera ni de media Vale, vale, vale Pues mata Toma ¡Eh! Con el hacha ese es muy legal Además con saña, tío Ese hacha ha sido muy legal, eh Pero bueno Además con saña, eh Según las normas de... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver la meta, espérate, eh Vente conmigo, eh Uy, yo meta en F, eh A ver, vente ¡Uy! 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 Tiene entradinha ¿Tiene entradinha y salidinha? Tiene entradinha ¡Ay, ay, es con fuerza! Y salidinha Digo, ahí salidinha A ver, yo haría un pacto aquí para ir a por la meta ya Eh... ¿Quieres luchar y después vamos los dos a por la meta? Venga, venga Luchamos un poquito Claro, pero primero, antes de luchar ¿Sí? Antes de luchar ¿Sí? Tienes que encontrarme ¡Qué difícil! ¿Dónde está Rafarga? No lo sé Puede que esté aquí Puede que esté aquí O puede que te pienses que estoy aquí Pero en realidad No estoy ahí ¿Dónde está Rafarga? ¿Aquí? ¿Dónde estoy, verás, eh? ¡Aquí! ¿Aquí? ¡Aquí! Esa es la pregunta que todos se hacen ¿Qué pregunta, pregunta esa? ¡Sube aquí si tienes huevos! ¿Qué? ¿Que si tengo? ¡Claro que tengo! ¡Te pincho las manos! ¡Te pincho yo a ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! Lleva tus puñaladitas, eh Lleva tus puñaladitas Lo has hecho muy bien, eh Lo de subir aquí ¿Quieres que suba? ¿Quieres que suba? Lo has hecho muy bien aquí, eh ¿Quieres que suba? Y subo, mira ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Pero por qué no te da! ¡No! ¡Por qué no te da, tío! ¡El apuñalador de Castilla! ¡El apuñalador de Castilla! ¡Por qué no te da, tío! ¿El apuñalador? El apuñalador de Castilla Seguirá siendo el apuñalador de Castilla El apuñalador ¡Hace dos! Ha vuelto Fargan, Fargan, Fargan Voy a entrar en la meta Pero voy a entrar con tu moto Venga ¿Qué puede salir mal? Nada ¿Estabas a punto de matarme? Estaba en rojo ¡A punto, tío! ¡A punto, a punto, a punto! ¿Vamos? ¿Está pidiendo, no? Sí El apuñalador ha vuelto El apuñalador es que es el apuñalador, tío Es que... Escucha, que no vuelo, eh Que... Que no vuelo Que no vuelo Que no vuelo ¡Ah! ¡Estoy dentro muerto! ¡Estoy dentro muerto, Blaster! ¡Qué pena! Digo, eh... ¡Qué pena! Nah, eso cuenta como victoria, eh Eh, sí, sí Cuenta como lo que tú quieras, hijo Eso cuenta como victoria, tío Estoy dentro muerto, dice No, 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 mira, mira, mira Voy a suicidarme y te voy a regalar un NF Porque era el pacto Es verdad, eh Era el pacto Pero bueno, voy a hacerlo, voy a hacerlo... Mira, tengo 15 segundos... 12, 11 No voy a llegar, no voy a llegar Puedes intentarlo Pero... Pero si llego... Sí, llega, sí, llega 6, 5, 4, 3, 2 Te iba a regalar un NF, te lo prometo Pero lo he visto tan a huevo que he dicho Hostia No, la verdad es que estaba a huevo La verdad es que eres una... Estaba a huevo, estaba a huevo, eh La verdad es que eres una rata de cloaca No te voy a engañar Pero te iba a regalar un NF Mira, no te lo regalo ahora Pero te lo regalaré mañana Me lo regalas en la siguiente partida Sí, tío Toma O, o, o no Así se concentra el apuñalador para ganar